La luz costará 0 euros el megavatio hora hasta las 6 de la tarde. Son casi 18 horas gratis, exceptuando tasas y peajes. Al menos para aquellos clientes acogidos a la tarifa regulada. El precio promedio del día será de 5 euros por megavatio hora. La franja más cara de hoy entre las 9 y las 10 de la noche a 25. La franja más cara de las 10 horas de la tarde, es decir, que las 10 horas de la tarde, son 18 horas de la tarde. El precio promedio del día es 10 horas de la tarde, el precio promedio del día, el precio promedio del día 18 horas de la tarde. ¿Cuál es el caso del año? en España, es muy grande. Hoy en día, hay un agujero para que se sientan en el agua, para que se sientan en el agua. Entonces, antes de empezar con el video, no olvides suscribiros y suscribirte al canal. Y suscribirte al canal, y les voy a ayudarles a todos. Entonces, vamos a empezar con el video el primer video. Hoy en España, en Tiktok, todo lo que está haciendo, de todas las redes sociales tienen que asegurarse de que 18 horas a día, el 0€, el 0€. Les voy a hacer un reportaje. No se olviden que no se olviden que no se olviden. La luz costará 0€ el MWh hasta las 6 de la tarde. Son casi 18 horas gratis, exceptuando tasas y peajes. Al menos para aquellos clientes acogidos a la tarifa regulada. El precio promedio del día será de 5€ por MWh. La franja más cara de hoy, entre las 9 y las 10 de la noche, a 25. Unas cantidades muy dispares a las que estamos sufriendo durante los últimos meses. Continúa así la racha de mínimos anuales que comenzó el pasado 1 de noviembre, debido a la alta aportación de las renovables. el 0€ el 0€ El 1€ El 8 horas a día, se convirtió al horario, el 8 horas a día, se convirtió al 11 horas a día, pero se convirtió a empezar de la franja de las ventas, Y lo que se convirtió a ustedes, ¿Y qué es este nuevo problema? Cuando los hermanos compartieron con ellos el informe y dijo a los hermanos de Mustafa que no se terminan. Había hablado sobre este tema. Había hablado de Inara en España. Había hablado de 60 euros. Había 80 euros por un año. Había hablado de este tema. ¿Por qué hablamos de este tema? Este es el escenario. Había hablado de hoy en día. Había hablado de la edad. 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 En el sentimiento 4 euros por un mes. The first of all. Es decir, hasta el sexto. En la edad del día de la edad. Se van a tomar la edad. Hoy voy a hablar de 1. Voy a ver qué son las cosas que necesitan para acceder. El acido que se juntó en España en este mes, Como mencioné el acido y el acido. El acido y el Gran Rojo. Y el left y las cosas. Le das todo he creído más con la edad. Como mencioné la edad. La solución de los presos de Atari. La enviesta de los presos de los presos de la edad. hasta que se muestran volcánicas y al final. La verdad es que la realidad es una gran opción de la cifra, es que se otorgen la fuerza realmente enottada con tanto que a soldados no se departmenten. Así que, como voy a ver de los expertos, se le dicen que no hay nada más que estaría venida al cifra el cifra, pero también se produjo con maquillaje de la cocina. El coche de la vez, cuando la gente se presentó a la luz de la noche, 18 horas de la tarde, fue adecuada a la La parte del África para ejecutar una rueda con la rueda, una rueda y un rueda y un rueda. Hoy mismo autopimiento de la rueda con la rueda con la rueda con la rueda con el rueda con la rueda con el rueda. El universo del leque Sol y la gente pide gagner sin energía de las actualidades sencilla. que significa que suétería en el día del día de hoy va a ser de 0 euros. Hasta el año es 0 euros cosa es el currillo. Por lo que se da? Porque el Axel se da un части con las líneas de alquiler, la Qantas, la Qantas y la Qantas del sectora. Entonces la Qantas, cuando se da? Porque el Qantas de alquiler hoy eléctrico es un cajero, para que se da? También se da? Como ven, el número 6. En el número 6 de setembro, un de la silla. La silla que se me refiere a los trabajadores. Los trabajadores tienen un trato de 5 €. El número 6 de setembro de las elecciones. Los trabajadores tienen un Osteem en el número de 5 €. Donde se llegue a llegar al día. De 19 a 10 de de la noche. De 19 a 10 de la noche. ¿Donde se tiende al día? Se llegue a llegar a 25 €. Mégawatt por la semana. Seguirás, no se tiende la química del año 19 a 10. Que se tiende la semana. El cuento de hoy es 18 de mes. y el salón de la mañana se quiera el salón de la mañana, se quiera la mañana y se quiera el salón de la mañana. Ahora la pregunta es ¿qué es lo que se va a hacer hoy en el día? ¿Qué es lo que va a hacer hoy en el día? No, esta la mañana, porque como le dije al río no se quiera, la río no se quiera en el año, la río es la baja, porque la energía es la baja, porque esta la fuerza a la metersa, entonces la ropa fue hoy en el día. Hasta luego de tres semanas. A mesas,gegda de tres parte, podemos que es el coste de la acción de las ciencia. No se lo vean la capacidad de SUV, es la silla, es el trozo del mercado. A los keyes del coche, es la capacidad de hacerlo. ¿Cuál es el artículo de la acción? Con una capacidad de líneas. Se dice que se vean la raíz, se vean, se vean los fluidos. Tiene photos para eliminar la rueda y la rueda del fuego para aumentar la luta de la calza. ¿Cuál es la hora que se puede hacer con el barco? El aburador dice que el cuadro de la calza del fuego es la milagro de 73% Esto podría ser que desde estos casos, se puede ser que la gente se conecta en un mes de mes. Se puede ser que se conecte en el mes del mes de mes. En cuanto a las noticias. ¿No es la manera que la gente está en el mes de mes de mes? ¿No? No es el que está en el mes de mes. Pero solo el mes de mes 18 y en el mes de mes de mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.